Olé, 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Marado, Marado, la doce fue quien corrió Marado, Marado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Marado, Marado, nació la mano de Dios Marado, Marado, sembró alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria Gracias Diego, Armando, Maradona, hoy el pueblo argentino te llora Marado, 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 Marado Gracias.